No tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se... Y una vez se me desprecia y otra vez oye, lo hace para entretenerme y es así. Sí, sí, sí. Una víctima total de sus ojos, bendiga mil los ojos, y con rabia la arranque de mi memoria. Poco a poco fue saliendo hacia adelante, no, no, pero soy de otro amante. Y que termina al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota. Que he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Y una vez se me desaba, eso era solo para entretenerme. Todo fue así, síguelo, mamá. Todo fue así. Todo fue así. Por ella, por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero no tenía que aborrecerla. Todo fue así, por ella, por ella. Fue la cama de subir al cielo, para bajarle un montón de presencia. No, 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 no. El disco Luis Figueroa, bueno, el disco voy a ti, va a la vida. Se llama Escondidas y la eligió él para grabarla, so. Con eso dicho, vamos allá. ¿Tú estás ready? Zumba yandel. 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 Gracias por ver el video.